Una pregunta a todos ustedes, ¿creen que vale la pena debatir? Últimamente hay personas que debaten, que retan a cualquiera a debatir, que retan a cualquiera que ven a mi canal o voy a tu canal y vamos a debatir, y vamos a debatir este punto, este otro punto. Y muchas veces las personas que están debatiendo, no están debatiendo ni cosas que han estudiado, simplemente cosas que ellos piensan. Y yo me encuentro que mucha gente tiene mucha más labia que yo. Son más rápidos en hablar, no tanto en pensar, sino en hablar. Son excelentes en cambiar los temas sin que la gente se fije. Y son muy sabios, no, no, es que la palabra sabio no es esa la palabra. Son muy hábiles, sagaces de cómo parecer que ellos, que el contrincante no sabe nada, a pesar de que el contrincante sepa, sea lo máxima autoridad. Y con el peligro de exponerme, yo no tengo bronca con él. Pero eso fue lo que pasó cuando vimos la plática o el desastre que vimos entre Carlos Blanco y Antonio Piñero. Cómo Antonio Piñero, la persona en español, una de las personas en español que sabe más de crítica textual, que sabe más de griego, que sabe más de todo esto. Cómo él se dejó, prefiero pensar que es por orgullo que él no quería quedar mal ahí. Cómo dejó que Carlos Blanco, que él mismo ha dicho que no ha estudiado, que ahí lo expuso Piñero, de que él no sabe de crítica textual. Sabe un poco de historia, pero es bien irónico, porque él ha leído la historia de los personajes que han sido los que han creado nuestra crítica textual de estos tiempos. Y cómo ellos van a escribir cosas en contra de ellos mismos. O sea, ya con eso, ya uno ve que hay una incongruencia en lo que se está hablando. Pero Piñero no va a cambiar de pensar. Piñero es reconocido mundialmente como una de las personas más de filología, más preparadas. También se mencionó ahí acerca del cristianismo cultural. Y hay un libro, parece que ya me vino el libro, no sé dónde está, donde habla del cristianismo cultural desde los primeros siglos. Desde los primeros siglos dentro del cristianismo. O sea, que esto no es nada nuevo. Y aquí está la cosa, cuando una persona está bien convencida de lo que él o ella, porque también hay mujeres que piensan que como Carlos Blanco son así, que le gusta debatir, que le gusta decir su punto de vista. Que tienen todo el derecho, porque por eso está YouTube, tienen todo el derecho, pero tienen también todo el derecho a estar equivocados. Y se pasan cuestionando a personas que saben, los desafían. Y si la persona que lo desafían, por ejemplo, en mi caso también, se me desafía a mí y me dice, yo no quiero, porque yo me acuerdo cuando él llegó a mi canal en vivo, yo lo puse, bueno, vamos a darle la oportunidad a ver qué dice. Llegó a pedir lo que siempre pide, que quería debatir conmigo. Y mi respuesta fue esta, si el mejor del mundo, yo no soy nada comparable a Antonio Piñero. Si él no pudo, y no porque no pudo por no conocer, sino no pudo por la forma que Carlos pone las cosas. Si no pudo, ¿qué esperanza hay en mí? Entonces yo prefiero pasar eso. Esa copa la prefiero pasar. No está en mí, yo no lo voy a hacer cambiar a Carlos Blanco, no puedo hacer cambiar a nadie de pensar acerca de eso. Pacheco es otro caso. Él tiene una labia tremenda. Yo cuando los vi a ellos dos, ¿cómo se llama?, debatir. ¿Cambió alguno? Y es el punto. ¿Cambió Pacheco de pensar? ¿No? ¿Cambió Carlos Blanco de pensar? No. Entonces, ¿qué se consiguió ahí? Porque el debate, el debate para los cristianos, lejos de decir, oh, gané, tengo la cabeza de este, de este, de este, lejos de eso. La razón de debatir dentro del cristianismo es traer a la verdad a la persona. Pero yo lo que me estoy fijando, tanto esto de la alianza cristiana, de la alianza católica también, que todos ellos debaten por ganar, no por convertirlo a la verdad que supuestamente ellos tienen, o que un campo tiene que el otro campo tiene. No. Sino para querer debatir, para humillarse, para demostrar que ignorante es el otro, que poco hombre es el otro. Porque es otra cosa, que sacan, que sacan, que sacan. A mí cuando me dicen, ¿tú tienes miedo de debatir? Momento. Yo he estado bajo balas, bajo bombas, bajo bazucas. A mí no me da miedo debatir con nadie. Simplemente no me pega la gana. Así de así, y se lo digo, no me pega la gana. No veo el provecho. No veo el provecho para mi canal y no veo también el provecho espiritual. Porque lo que estoy haciendo es haciendo lo que otro, la carnidad que el otro quiere hacer. Uno tiene que debatir la palabra de Dios para defender el evangelio. No para dejar a otro humillado. Esa es la diferencia. Recordemos que, y eso es la cosa que hemos estado haciendo con José, los videos anteriores, que la apología depende. Yo me gustaría ver esta, y eso hacen también muchos, no solamente los católicos, sino los evangélicos también dicen eso, que mucho ese fervor que tienen muchos de estos apologistas que aún van a interrumpir eventos católicos, por ejemplo, o evangélicos, porque también hay evangélicos que van a iglesias católicas a interrumpir, que vayan a una mezquita. Vamos a ver cómo les va. Ahí no aparecen. Nunca aparecen. Y ese es, religiosamente, el enemigo. Pero no aparecen. Ahí sí no aparecen. Entonces, yo quisiera hablar de esto, de los debates no llegan a ningún lado. Mi pregunta aquí, aquí están viendo ustedes, ¿cuál ha sido el debate donde han visto que alguno de ellos, que alguno de los dos que están exponiendo ha cambiado de pensar? Yo no he visto ninguno. Quizás ustedes sí, ustedes lo pueden dejar ahí en los comentarios, pero yo no he visto ninguno. Lo más que están haciendo es querer dejar al otro como un tonto, que el otro como es ignorante y estar poniendo, como digo, como que son cabezas, como que son nuevos cazadores. A este yo lo dije, a este yo me lo traje, a este yo me lo eché. No es así la cosa. Si uno va a debatir es para dar con mansedumbre la fe que uno tiene adentro. Eso es lo que nos llama en Pedro a debatir. Por eso es que tenemos que hacer apología con mansedumbre, no para destruir al otro. Eso es cosa que yo también tengo que pelear. Todos tenemos que pelear. Todos nosotros queremos ganar, destruir, aplastar, pacatear, dicen ahora a nuestro oponente. Y la idea de debatir es no, no es eso. La idea de debatir es tratar de traer al que nosotros pensamos que está equivocado tratar de traerlo a la verdad. Si no hacemos eso, entonces estamos fallando. Entonces dejémonos de decir que soy apologista cristiano porque los apologistas cristianos no son. Y otra es otra cosa. ¿Qué son los apologistas cristianos? Los apologistas cristianos son los que han ido a estudiar porque estudiaron los primeros siglos. Ellos estudiaban, eran discípulos de personas. Se congregaban en una iglesia. Seguían las enseñanzas de esa iglesia. Pero ahora lo que encontramos en los apologistas es que muchos de ellos, no solamente uno, porque están haciendo mucho alarde de que Carlos Blanco no se congrega. Pero cuando Carlos Blanco le pregunta a otros personajes que él también está ahí debatiendo, si ellos se congregan, ellos nunca dicen dónde ni cuándo. Yo me imagino que debe ser por lo que le pasó a este hombre a Barragán que lo persiguieron hasta de la iglesia. Bueno, yo también he pasado eso. Y eso que yo no estoy debatiendo ni nada de eso. A mí también, a mi iglesia mandaron una carta diciéndome que me echaran porque yo estaba causando problemas a Will Bryan, por ejemplo. O sea, yo entiendo por qué mucha gente no quiere hablar de su iglesia, pero al menos digan de qué denominación son. Pero muchos de estos nuevos apologistas, entre comillas, porque no lo son, son personas anónimas. Son personas que pueden ponerse enfrente de una cámara, no tienen pastor, no tienen congregación, no tienen hermanos a quién darle cuenta. Nada. Ellos pueden denigrar, pueden denigrar, pueden destruir, pueden decir todas las barbaridades habidas y por haber, porque no hay nada ni nadie que los vaya a amar a la reflexión y mucho menos a la disciplina. Eso no es apología, mis queridos hermanos y hermanas. Eso es anarquía. Eso es una jungla donde el que es más sagaz va a destruir al menos sagaz. Esto es darwinismo donde el que va a ganar va a ser el más fuerte, no necesariamente el que sepa más, el que tenga más labia, no el que tenga más poder del Espíritu Santo. Así es la cosa. Así que eso es lo que quería hablar, algo corto, algo de mis reflexiones que he estado viendo. Volví a ver porque pasó una cosa y salió el agorrimo y empezó a dar de vuelta. Y bueno, dije, bueno, yo he pasado unos cuantos meses de no ver esto. ¿Ha cambiado la situación? No, se ha empeorado. Se ha empeorado porque hasta se quieren pelear, se quieren pegar. Ahí andan recogiendo dinero para ir a otro país, para ir a interrumpir también otro evento. Eso no es apología, eso no es defensa de la fe. Eso ya son pleitos personales que no tienen nada que ver con el Evangelio ni con ni con ni con expander el reino de Dios. El problema es este, y con esto sí termino, es de que esto parece una novela y a muchos por lo visto, más que todo varones, estoy hablando ya de hombres, nos encantan las novelas, ¿verdad? Nos encantan a ver y van a ver, esto lo voy a hacer en el próximo, van a ver cómo destruir un próximo video, entonces todo ya va a ver el próximo video. Y el otro dice, en mi próximo video voy a hacer esto, ya van a ver en el próximo video. Aparte que es el marketing, yo también lo ocupo a veces para mis videos, pero ¿para qué yo quiero seguir a una persona de que está peleando, 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 peleando? Es osano para nosotros como cabezas de familia, como futuros esposos en el caso de que estén los solteros, estar viendo esas cosas y no concentrarnos, no entretener, ese es el entretenimiento de ahora y no nos entretenemos, no nos deleitamos en la ley del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que cambiar, yo creo. Bueno, mis hermanos, eso es lo que quería decir, espero que me de un like, si usted cree que tengo razón o si no, pues díganmelo ahí en la caja de comentarios si no está de acuerdo conmigo, si dice algo, hijo de él, si tú eres igual, si yo he sido igual, yo lo reconozco, no hay problema, a mí no me lo tienen que decir, por eso quiero cambiar, por eso quiero cambiar, por eso quiero cambiar, por eso Señor, le pido Señor, fortaleceme, no caer en eso, en eso, no caer en eso, porque ustedes creen que están alabando y que están satisfaciendo al Señor, que lo están, si el que cree eso está engañado por el diablo, el que cree eso está engañado por el diablo. Bueno, un like, suscríbase a mi canal, comparte este video, comente, vea la nota del video a ver si en algo le ayuda, que Dios le bendiga y hasta la próxima.